¡Vaya! ¡Realmente estoy en pequeños reposteros! ¡Es un sueño! ¡Esta cocina es enorme e increíble! ¿Qué están haciendo? ¡Oh, vaya! Hablando en general, solo dale al delantal, por favor. Haré lo que pueda. ¿Qué? Venimos aquí a hornear, no a clases de arte. Hermoso. Parece un clásico. ¡Oh! ¡Hola, niños! ¡Hola! ¡Hola! ¡Bienvenidos a Pequeños Reposteros! ¡Qué alegre! Uno de ustedes hará sus sueños realidad. Ganará $25,000 dólares, saldrá en una revista culinaria... ¡Puede ser! ...y será el triunfador de Pequeños Reposteros. ¡25,000 dólares es mucho! La goma de mascar cuesta 50 centavos. Podría comprar 50,000 paquetes. Eso sería bueno. Soy Dove Goldman, y ella es Valerie Bertinelli. Nosotros los guiaremos en el camino. Muy bien. Pero antes terminaremos este delantal. Es el premio del ganador de este primer desafío. ¿Lo están autografiando? ¡Ganaremos un delantal autografiado! Ahora, para saber quién llevará a casa esta increíble obra de arte, crearán su propio arte salpicado. ¡Oh! En su primer desafío, deberán preparar un pastel de arte salpicado. ¡Moxi! Un pastel decorado con salpicaduras de varios colores. Mientras más intenso, mejor. ¡Oh, es súper! Nunca he preparado ese pastel, pero he oído de él. He visto varios videos en línea y son increíbles. Hay nueve sabores de pasteles en esas latas de pintura. Al comienzo del tiempo, vendrán, tomarán una y sabrán qué sabor de pastel deberán preparar. ¡Oh, no! Tienen dos horas para preparar su pastel salpicado con el sabor asignado. Hornearán para ganar un puesto en esta competencia. Y para ganar este gran delantal. ¡Quiero ese delantal! Y su tiempo para hornear comienza... ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Lo tengo! ¡Sí! ¡Tengo frambuesa! ¡Tengo chispas de chocolate! ¡Tengo confeti! Hay mucha presión ligada a este pastel porque es nuestra primera receta. Y realmente quiero ganar el delantal para tenerlo el resto de mi vida. Y podría colgarlo en mi habitación. No dejaré que mi hermana pequeña lo toque. Será muy sagrado. Mi nombre es Brady, tengo 11 años y soy de San Angelo, Texas. Mi empresa repostera se llama Brady's Bakes and Cakes. Suelo preparar pasteles para las fiestas de mi abuela y todo. Es mi mayor clienta. Tengo confeti con crema de mantequilla americana y salpicaduras de glaseado real. Pondré la mantequilla y los ingredientes secos. Los mezclaré hasta que pueda haber trozos en la mezcla porque al final el pastel queda más blando. Solo un poco más. Solo un poco más. Muy bien. Le puse mucho confeti porque quiero que el confeti resalte. Se ve bien. ¡Entrando al horno! Para la crema de mantequilla americana prepararé la receta exclusiva de Brady. El secreto de mi crema de mantequilla es reemplazar un cuarto por manteca. Porque le da más textura y le da un poco más de estabilidad. Que nadie robe mi idea porque mi receta de crema no resulta para los demás. Creo que debería patentarla. Sí, creo que está bien. ¿Cuántas personas usarán glaseado real para las salpicaduras? ¡Yo usaré! Yo no. No quiero ser como los demás. Quiero ser yo. ¡Quiero ser yo! Soy Taylor, tengo 11 años y soy de Roanoke, Virginia. La mejor ciudad del mundo. Y estoy aquí, finalmente. Amo hornear y amo jugar softball también. Juego jardinero derecho, izquierdo, primera base y a veces receptor. Creo que ganaré pequeños reposteros porque soy demasiado competitiva y una muy buena repostera. Prepararé pastel de vainilla con crema de mantequilla de chocolate y maní tostado para darle textura crocante y un poco de sabor extra. Para el pastel de vainilla, en vez de una cucharadita de extracto de vainilla, usaré dos cucharaditas de extracto porque quiero que sientan la sensación de la vainilla en sus papilas. ¡Ahora al horno! No quiero que sea un pastel de vainilla simple. Prepararé crema de chocolate, pondré mantequilla en la batidora, le agregaré azúcar en polvo y un poco de leche. Luego agregaré chocolate amargo derretido porque el chocolate amargo brinda más sabor. Después le agregaré un poco de cacao en polvo para darle un poco más de punch extra. Taylor está usando varios sabores que no son vainilla. Están usando mucho chocolate. ¿Alguien tiene azúcar en polvo? ¿Aquí puedo usarla? Sí, claro. Amo el chocolate. El chocolate me ama. Mi nombre es Tarek, tengo 13 años y soy de San Luis, Missouri. Horneo con mi mamá desde los 5 o 6 años. Pero ahora soy mejor que ella. Ella lo admitió, así que... ¿Puedo decir eso, no? Cuando no horneó amo tocar el violín, el piano y construir cosas. Una vez construí un set de pequeños reposteros. Era fabuloso. Hice estaciones de trabajo con batidoras. Hice la mesa con los dos jueces. También hice un yo pequeño porque quería estar en el show. Estoy feliz porque me tocó chocolate, porque mi pastel de chocolate es muy bueno. ¿No vieron eso? Prepararé pastel de chocolate con relleno de frambuesa y ganache de chocolate amargo, crema de vainilla y chocolate y glaseado real para salpicar. Para el pastel de chocolate agregaré expreso en polvo para que el chocolate sepa más intenso. Lo hornearé en un horno de convección. Necesito preparar el relleno de frambuesa porque no quiero que sepa demasiado a chocolate. ¿Cómo van todos? Decente. Lo estás haciendo decente. No bien, solo decente. Soy Sophie, tengo 12 años y soy de Stansbury Park, Utah. Soy una niña femenina obsesionada con el rosado. Hornear es mi actividad favorita. Y amo el ballet. Debes aprender posiciones. La posición preparatoria, primera posición, segunda, tercera... Esperen, me equivoqué. Lo siento. Entendieron la idea. Aquí vamos. Tengo naranja. No me gusta el sabor a naranja, pero quiero usar mucha naranja en mi postre. Para que no tengan que luchar para encontrarlo. Prepararé pastel de vainilla y naranja con betún de queso crema. Para salpicar, usaré glaseado real, dada su buena textura. Si el glaseado es muy líquido, salpicará todo. Y si es muy denso, no formaré salpicaduras. Para el pastel de vainilla y naranja, alternaré ingredientes secos y húmedos para combinar bien todo. Luego, añadiré ralladura de naranja. La ralladura le dará un sabor intenso a naranja. Cruzaré los dedos. Ahora al horno. No usé extracto de naranja, que le da un sabor artificial. ¿Alguien tiene el azúcar en polvo? Aquí. Muy bien. Mi nombre es Tori, tengo 12 años y soy de Nashville, Tennessee. Soy una persona muy competitiva. Juego muchos deportes como fútbol, básquetbol, vólibol. Y puedo llegar a ser muy competitiva al hornear también. Digo, ¡sal de mi camino! ¡Esas son mis chispas! Eso es. Si gano, quiero darle parte de la ganancia a la Fundación de Fibrosis Quística. Me diagnosticaron eso a los tres años. Ellos me han ayudado mucho con mi familia y creo que es necesario retribuirles. ¡Uh! Tengo pastel de frambuesa. Prepararé pastel de frambuesa, obviamente. Con crema de mantequilla de frambuesa y glaseado real para hacer las salpicaduras. Para darle sabor a frambuesa a la crema, decidí usar frambuesas frescas. ¡Mmm! ¡90 minutos, reposteros! ¡Quedan 90 minutos! ¡Pasteles salpicados! Para mi pastel, mezclaré puré de frambuesa para darle sabor a frambuesa. No, no. Mi mezcla no se ve bien. La consistencia es rara. ¡Mmm! Olvidé la mantequilla. No puedo creerlo. Es un error grande porque, si no tengo mantequilla en la mezcla, la textura quedará extraña y será asquerosa. Debo botar toda esta mezcla en el basurero y comenzar otra vez. Tori desechó su mezcla para pastel. No tengo tiempo para esto. ¿Es una broma? Solo respira. De inmediato, preparé la mezcla para el nuevo pastel de frambuesa. Esta se ve mucho mejor. Mucho mejor que la primera. Tendré que moverme tan rápido como pueda. Sophie, ¿sabes dónde está el aceite vegetal? El vegetal, ahí abajo. Muy bien, gracias. La cocina es muy grande. Mi nombre es Sofía, tengo 10 años y vivo en Nashville, Tennessee. Amo los desafíos y soy súper duper duper competitiva. Hago jiu-jitsu, defensa personal brasileña. Así que aléjense. Yo seré la próxima campeona del programa. Gracias por ver el video.